...de la zona oeste de Gran Buenos Aires y usted se toma el colectivo allá en primera junta, el 136 lo deja justo Voy a ir, mañana me pego una vuelta y lo... Y va Dale ¿Qué sucede? El muchacho se le ocurre en Singapur, en los Juegos Olímpicos de la Juventud sacar medallas de oro después de 62 años que el atletismo no tiene una medalla En un momento dado la presidenta estaba hablando por este tema del papel en prensa y termino hablando de este muchacho No recuerdo la conexión esa No sé, yo no me acuerdo, pero duró una hora el discurso Sí, lo oí, oí En la última parte donde yo ahí, presenté el chocón Hablaba de deporte, viste La parabólica hizo Brian Toledo Y empecé a chusmear al amigo Brian Toledo Imagínate, una jabalina de 700 gramos una caña de 700 gramos la tira a casi 90 metros Un plato medio metro ochenta y cinco aproximadamente Lo lindo vos sabés que lo descubrieron en los Juegos Cevistas de hace cinco años 16 cumple 17 ahora el 8 de septiembre 16 para 17, dicen las viejas, viste Está ahí nomás, yo voy de 43 a 44 Claro, y qué sucede, lo tomaron, el gobierno nacional lo venga con 2.500 pesos Le dieron trabajo a la madre, armaron una cooperativa para que la madre pueda trabajar Hizo referencia también a la mamá Y hoy, averiguando algunos contactos ahí en Buenos Aires, descubrí a la madre, Doña Rosa Ahí les hablábamos, no es Doña Rosa de Bernardo Néz No, no, no Y hablábamos... Iba a que se la mano de bolsillo para hablar maestro Estoy cansado Y bueno, muy linda la nota Yo hablando de deporte, imagínate, Hector Arma y Ana Operalta tomando la parte social, la parte de cooperativismo Y yo volví a hablar de deporte Y ellos hablaban de la parte social, yo quería hablar de deporte y salió lista la rosa, una ensalada pero salió lista. Bueno, pero la madre supongo contenta y orgullosa de su hijo, ¿no? Imaginate, medalla de oro después de 70 años en el atletismo y después que la preci venga y te diga y vamos a tomar este ejemplo a este chico como ejemplo de 16 años, de un barrio humilde de Marcos Paz, y viste mirá cuando diga el próximo discurso a la presidenta y vamos a tomar este ejemplo, el Chavo Ortiz en el gel, con sucesos deportivos en su silla de ruedas ¡Ey!